Este jueves 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Libro. En ese contexto, la Secretaría de Educación realiza durante tres días, del 11 al 13 de noviembre, el encuentro Recrea de Lecto Escritura dirigido a estudiantes, maestros, directivos y a la comunidad interesada en el tema. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó que al celebrar el libro se reafirma la importancia de la lectura como un medio para el crecimiento personal y el desarrollo de la sociedad. Las actividades del encuentro Recrea de Lecto Escritura serán virtuales por medio de ponencias, talleres, charlas y mesas de diálogo transmitidas por el canal oficial de YouTube de la Secretaría de Educación. Flores Miramontes dijo que el encuentro Recrea de Lecto Escritura es una oportunidad para conectar mentes y una estrategia para acercarse a la comunidad educativa. Por su parte, el coordinador del taller de lectura, Carlos Fernando Sánchez, informó que la Secretaría de Educación se ha dado a la tarea de fomentar la creación de lectores. En el acto de apertura, Joshua Israel Rodríguez Gómez, alumno de la secundaria mixta número 75, Manuel Gamio, se presentó como el ganador del concurso Memorias de la pandemia, donde expresó cómo ha vivido el distanciamiento social. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.